Música 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 Ay, 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 no me dejes sin tu amor Ay, 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 no me dejes sin tu amor A tu lado no hay presales, no hay dolor Ay, 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 no me dejes sin tu amor Y tu no puedo siempre más por donde voy ¿Cuánto te quiero? Ya es la luna, ya es la luna si no llego Yo tengo yo de lo hacían Yo quiero de lo que yo No quiero vivir solo y todo Y más atado ¡Lambé! Mulería, mulhería Cosa química de la humanión Cosa un cero de la tierra en que nací Mulería, mujería Más进 el cero cada día Descubrimos enamorados desde quien te vi Bulería, bulería, dentro de la hermana mía, es el sangre de la tierra en que nací. Bulería, bulería, nos te quiero cada día, de que llego enamorado de este que te vi. Bulería, bulería.